Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hablar de la estrella oculta de la semana número 9 de desafíos Pero antes, si no has visto los recompensas de los desafíos de los vengadores Te dejo el video en una tarjeta que estará saliendo ahora mismo para que vayas y los veas ¿No tienes código de creador? Recuerda que puedes usar el código ROPS067 en tu tienda de Fortnite Así me apoyas bastante No te olvides de unirte al servidor de Discord que te lo dejo acá abajo en la descripción Y también me puedes seguir por Twitter que ahí informo de todos los videos y directos Y estoy a punto de llegar a los 100 seguidores Todo esto en la descripción y sin nada más que decir podemos comenzar Bueno chicos, vamos a hablar sobre la estrella oculta de la semana número 9 de desafíos Pero bueno, si no has probado el modo de juego de Thanos te recomiendo que lo pruebes Saliéndome un poco del tema, la verdad está bastante entretenido o a mí me gustó Y estarán viendo una pequeña partida de fondo Bueno chicos, tenemos la pantalla de carga que se filtró hoy mismo Que es de la semana 9 de desafíos Recuerda que para poder obtener esta estrella oculta Tú necesitas haber completado todos estos desafíos Para que se pueda desbloquear esta pantalla de carga Y al mismo tiempo la estrella En la pantalla de carga podemos observar a la banana A la skin de la banana Sosteniendo algunos cofres, etc, etc Y una skin de Foul tratando de salvarla Pero eso no es lo importante Sino que al fondo tenemos un detalle Que es como un pequeño trazo O un pequeño dibujo De un barco llama Entonces eso ya nos da la señal De donde está ubicada Esta estrella oculta Si sabemos en el mapa pues Solo hay un barco vikingo O en forma de llama Que está en la zona vikinga Simplemente tenemos que dirigirnos ahí Lo estarán viendo en pantalla Debería estar entre la punta del barco O la zona de en medio Y ya que completen los desafíos Se les va a desbloquear esta estrella La van a poder ver La agarran en esa misma ubicación Y listo Tendrían esta semana completamente desbloqueada Pero bueno chicos hasta aquí el video Ya sé que fue algo cortito Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Compartan con sus amigos Para que vean el canal Y se suscriban No te olvides de activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos Que estés subiendo Ya que planeo hacer bastantes el día de hoy No te olvides de comentar Que te pareció el video Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego Adiós Bye Chau 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 Chau